¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, imagino. Creo que Iber y o Thomas Tew intentan amedrentarnos. Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos. Es lo bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y puede que Tew se quedara todo el tesoro. No digas eso, por favor. Pronto lo averiguaremos. Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. Esto es elaborado. Y que lo digas. Hay otro interruptor. Cuidado. Este me va a echar una... Un... 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 Una prueba... Tanto... compleja. O un examen. Sí. Pues este ha suspendido. Será mejor aplicarse. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah. Vale. Es un cubo lleno. Cubo lleno. Muy bien. Pásamelo. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. Veamos qué hacen estas ruedas. Vale. Creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas. Por lo que la negra es Gestas. No. ¿Crees que ya está? ¿Crees que ya está? Si me está aquí, me gusta darle al interruptor. Podría. Nathan, Nathan. ¿Estás seguro de esto? Lo estaba. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Vale, debe de ser eso. Voy a ver. ¿Voy? ¿Le vas a dar tú al interruptor? Oh, no, no. ¿Cómo iba a arrebatarte el privilegio? Claro. Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba, exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sandimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Pues no es muy difícil. Puede que no sea la única. ¡Gracias!